Sistemas de energía obsoletos financiados con recursos del Sistema General de Regalías hacen parte de la gran vigilancia que hace la Procuraduría General de la Nación a estos recursos. Existen fallas en la planeación. Existen fallas en la ejecución. Existen fallas en un concepto fundamental que deben tener estos proyectos de inversión pública como es la administración, el mantenimiento y la operación. Nosotros como entes de control nos toca por disposición constitucional y legal vigilar la plata de las regalías. Y cuando llegué a la Procuraduría en el año 2021 me di cuenta que plata sí había. Pero lo que pasa es que se perdía. A lo largo y ancho del país se están ejecutando proyectos de infraestructura y energía fotovoltaica que están en riesgo de convertirse en elefantes blancos. Hoy les mostramos los esfuerzos del Ministerio Público para que estos recursos no vayan a la basura. Bienvenidos, esto es La Procuraduría. Somos información. Contamos historias que transforman territorios, que previenen y alertan a tiempo. Comunicamos con oportunidad, constancia, novedad y disciplina. Un periodismo que avanza en profundidad detallando los hechos de todos los sectores de la sociedad. Somos noticias que incluye. Somos la Procu TV, el lugar de la gente. En pleno siglo XXI, son 18 departamentos del país que aún no cuentan con energía eléctrica por varias razones. Pero casi siempre se dice que la principal es la escasez de recursos. Hay proyectos que ascienden a la suma de un billón de pesos y tenemos serios elementos de juicio de que estos no han podido culminar. De que tienen errores, fallas en la planeación, en la estructuración, en la ejecución, pero sobre todo en la pertinencia y la sostenibilidad de estos proyectos. Para John Harvey Pinzón, Procurador Delegado para el Seguimiento de los Recursos del Sistema General de Regalías, el problema no radica en los presupuestos. Es además de ahora. Estamos muy preocupados por los proyectos de inversión pública que se han aprobado y que actualmente se están ejecutando con sistemas fotovoltaicos. Actualmente sabemos que es una energía, un sistema de energía que está obsoleta. La necesidad de miles de colombianos por tener energía en su casa 24 horas se ha convertido en un dolor de cabeza. Les han vendido la idea de que los paneles solares son la mejor opción. Lo sabemos que una energía fotovoltaica tiene un rendimiento del 19%. Un sistema, por ejemplo, de energía eólica, el más básico, según nuestros expertos técnicos, tiene un rendimiento superior en 24 veces más que un sistema fotovoltaico. Entonces estamos hablando que los proyectos que están por terminar, que los proyectos que tienen estas dificultades, que los proyectos con los cuales se contrataron, hoy en día no tienen comparación con los actuales sistemas de energía. Por ello, la Procuraduría prendió las alarmas a nivel nacional. El Ministerio Público llegó hasta Puerto Nariño, a dos horas en lancha de Leticia, la capital del Amazonas. En el departamento de Amazonas, un proyecto con un valor cercano a los 30 mil millones de pesos para tres puntos estratégicos de Amazonas, donde fue pensado para una ejecución de seis meses. Y eso fue en el año 2015. Han pasado ocho años y todavía ese proyecto no se ha podido entregar. Además, en terrenos ya se hacían evidentes las irregularidades. Lo que estamos mirando ahorita, como estos paneles de energía, que según un experto técnico nos dicen que algunos están dañados. Lo que acabamos de presenciar allí, con el tema de las baterías, en donde por los ductos de ventilación se está introduciendo el pasto y la maleza. También la Procuraduría encontró inservible esta planta de energía, valorizada en aproximadamente 300 millones de pesos. Una planta que fue vandalizada y quemada. Aquí el ingeniero eléctrico nos dijo que como mínimo esa planta cuesta unos 250 millones de pesos. Desde 2015 a la fecha se han ejecutado alrededor de 21 mil millones de pesos en este proyecto, que no era indispensable para los habitantes de esta región. Por todo lado, que tuvimos la oportunidad de hacer el recorrido, vimos medidores de energía, redes de alta y de media tensión, platos de distribución por cable. Algunos nos dijeron que hace más de 15, 20 años tenían energía. Realmente era necesario un sistema fotovoltaico en una comunidad donde ya había red de energía. Pese a ello, la Procuraduría ha detectado que en el país hay más de 50 proyectos de energía solar o fotovoltaica financiados con recursos de las regalías. Hay dos proyectos que llaman la atención del Ministerio Público, como lo son en Valle de Upar, uno por 7 mil 800 millones y otro por 10 mil 200 millones. Al parecer están terminados, pero tienen problemas de operatividad, de funcionalidad. Recursos que se encuentran en estado crítico y la Procuraduría vela por rescatarlos. Terminar esos proyectos en la forma que fueron pactadas, pero por otro lado, a que si aquellos proyectos no son viables, a que estos no continúen. Y por supuesto, a que no se sigan aprobando proyectos de inversión pública con una energía que claramente en el tiempo de ahora es totalmente obsoleta. Más de 30 millones de pesos, con B, fueron los recursos del Sistema General de Regalías invertidos en proyectos públicos. La Procuraduría General de la Nación vela por que este presupuesto llegue a todos los rincones del país y sea asignado con enfoque de género para potenciar la participación de la mujer rural. Cuando nuestro presidente de la República multiplicó el dinero y me empiezo a dar cuenta que a las mujeres no les están dando el posicionamiento. Hay recursos que se pueden estar perdiendo, pero además hay oportunidades a las que ellas deberían tener acceso con unos criterios diferenciales, con programas específicos, líneas de crédito y de financiación de proyectos concretos que hoy en día no tienen esos criterios diferenciales. Estamos hablando de 5.700.000 mujeres que viven en la ruralidad. ¿Por qué es importante el Sistema General de Regalías? Porque a través de los recursos de las regalías se tramitan, se aprueban, se ejecutan proyectos de inversión pública para cumplir necesidades básicas insatisfechas. El territorio se evidencia en dos situaciones concretas. Uno, falta información sobre todas las iniciativas, todas las oportunidades de acceder a proyectos, a recursos, a proyectos y adicionalmente una crisis, por supuesto, de participación de las mujeres en las instancias que toman decisiones. Esa es la razón por la cual cada dos semanas estamos viajando por todo el país, reuniéndonos con las mujeres campesinas, las mujeres rurales, las mujeres con proyectos, las mujeres con ideales, ayudar un poco a decirles, miren, sí hay. De esta manera el Ministerio Público acompaña a las mujeres en territorio para acabar las brechas de acceso tanto a recursos como a proyectos. La Procuraduría para nosotros ha sido un aliado estratégico al abrir todos estos espacios de conversación e involucrar a las mujeres, sobre todo las mujeres que están en la ruralidad dispersa. Eso es importante porque allí tenemos un acceso a la información, porque las mujeres estamos muy desinformadas y eso es realmente preocupante, el no conocer los marcos jurídicos y las ofertas institucionales. Se han realizado muchas mesas territoriales que se han ampliado a las bases del campesinado a ir a explicarles y decirles cómo lleguen a esos proyectos que da el gobierno. Eso logra que las mujeres lleguen a aprender a las mesas y participen sobre los proyectos que hay en el gobierno, pues por medio de los recursos que la Procuraduría busca, esos proyectos que da el gobierno. El Ministerio Público ha logrado un empoderamiento de la mujer rural en territorio a través del conocimiento para que no solo accedan a los proyectos que ya se ofertan, sino que puedan crear los propios. La Procuraduría ha venido fortaleciendo sobre todo el conocimiento de las mujeres rurales de la ley 731, para que de esa manera puedan efectivamente participar de una forma eficaz en los procesos de selección, en la selección de las iniciativas y en la priorización de los proyectos. Esto por supuesto de la mano con otras delegadas, como la delegada para las regalías, la vigilancia de las regalías. Para los temas de enfoque de género, según un documento COMPES, hay la suma de 750 mil millones de pesos para únicamente implementación de metodologías, fortalecimiento de las capacidades. Pero atención, según el Sistema General de Regalías, del año 2022 al 2030, hay recursos aproximadamente por 47.9 billones de pesos para proyectos de inversión pública que tiendan a fortalecer temas de enfoque de género y temas con eso. La Procuraduría, como te digo, ha sido un aliado estratégico en todo este involucramiento y de llevar eso al territorio. Por ejemplo, en el tema de regalías, que las mujeres no teníamos ni idea del acceso a los recursos a través de regalías. Y hoy la Procuraduría abrir ese espacio en esos mecanismos de diálogo, ir al territorio, pues eso es importante porque las mujeres no solamente estamos informadas, nos estamos formando para el acceso a los recursos. Sin embargo, el delegado John Harvey Pinzón ve con preocupación la situación de algunos recursos en territorio. Proyectos de inversión relacionados con la producción del aguacate, donde después tenemos conocimiento de que no se produce el aguacate. Proyectos relacionados con el tema del maíz, donde los terrenos después se demuestra que no funciona el maíz. Son proyectos que están muy mal estructurados. ¿Dónde hemos analizado el tema? En la mesa de seguimiento con DNP, Contraloría y Procuraduría. Con las irregularidades halladas por el Ministerio Público en estos proyectos financiados con los recursos de las regalías, se han generado varias actuaciones disciplinarias para los funcionarios públicos que no cumplen sus labores. En un año tenemos adelantadas más de 70 actuaciones disciplinarias, que sumado a los recursos que están comprometidos en estas investigaciones, ascienden a la suma superior de 2 billones de pesos. Hemos ya formulado cuatro pliegos de cargo. Con el seguimiento de la Procuraduría delegada al Sistema General de Regalías, el Ministerio Público ha logrado categorizar las irregularidades más frecuentes. La ausencia de pertinencia, la ausencia de sostenibilidad, las fallas en planación, las inviabilidades técnicas, las inejecuciones, la falta de control y seguimiento, los incumplimientos de orden técnico, la falta de seguimiento por parte de interventores y contratistas y cabezas del sector, entre muchas otras complejidades. Lo preocupante es que para la región que se mire hay varias de ellas. A lo largo y ancho del país hemos encontrado distintos tipos de irregularidades. Por ejemplo, acabamos de tomar una decisión de pliego de cargos contra servidores públicos de Río Hacha por falta de vigilancia y control en un acueducto de Camarones. Si nos vamos para la región Oriente, Arauca, también formulamos un pliego de cargos contra los entonces gobernadores. En Yopal, la Procuraduría alerta por retrasos en construcción de Centro Agroindustrial del Sena, financiado con regalías por 25 mil millones de pesos. Veo de morado todo esto. En el eje cafetero, el ente de control abrió investigación por incumplimientos en la entrega de escenarios para los Juegos Nacionales 2023. Vigilando las tres capitales, Armenia, Manizales y Pereira, encontramos que el 40% de la totalidad de las obras elaboradas o contratadas para que sean un éxito los Juegos Deportivos no van a estar listas. En este proyecto que estamos visitando, que significa la construcción y la adecuación del campo de tenis, estamos hablando de un proyecto por cerca de 8 mil 200 millones de pesos financiados con el Sistema General de Regalías. Por un lado, las obras van en el 7% cuando los Juegos Nacionales están a la vuelta de la esquina, como le decía la señora Procuradora. Pero por el otro, ya se hablan de que se necesitan adiciones por cerca de entre 3 mil y 4 mil millones de pesos. Si nos vamos a la región Occidente, también sacamos un pliego de cargos por los temas de Novita Chocó por haber designado un ejecutor sin experiencia y capacidad. Más abajo, en el departamento del Cauca, le hemos puesto la lupa a un proyecto de inversión pública que tiene que ver con conexión eléctrica con un valor aproximado de 338 mil millones de pesos. Ahorita tenemos la lupa en Leticia con sistemas fotovoltaicos. De punta a punta, la Procuraduría hace vigilancia y control de todos los proyectos de inversión pública financiados con las regalías. Con ocasión de las elecciones que acabaron de pasar, decirles a los señores gobernadores, a los alcaldes, a las cabezas, a los directores de cada entidad, a los miembros del OCAD, que tengan una mayor preocupación, un mayor rigor, un mayor estudio y una mayor reflexión sobre cómo se van a invertir los 31.3 billones de pesos que pertenecen al actual bienio del sistema general de regalías, que tienen un altísimo riesgo. Estamos para estar atentos, para estar con la comunidad. Hay que estar encima, 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 porque esto implica un tema de garantía, de dignidad de vida para los ciudadanos. La Procuraduría guarda historias de sus funcionarios que son reconocidos por sus talentos. Aquí se los mostramos. Esta es la gente de la Procu. En la Procuraduría ingresé por concurso, soy de carrera administrativa, participé por mérito, gané el concurso. Yo trabajo con el Estado hace 23 años, pero inicié en el Ministerio de Defensa, también por concurso. Gané concurso acá y me vine a trabajar a la Procuraduría. Por lo general, las personas que buscan a la Procuraduría es porque necesitan algo, porque sienten que le están vulnerando sus derechos, porque sienten que de pronto los funcionarios públicos que están prestandole un servicio no lo están haciendo de la mejor forma y ellos vienen acá, nos cuentan que sienten que le están vulnerando sus derechos, brindarle soluciones a ese ciudadano y que él te agradezca y que de lo poco que tiene te quiera dar algo, te diga qué le traigo, se toma algo, o sea, ese tipo de acciones como que me satisfacen y me llenan y me voy a mi casa contenta de que hice algo por alguien que ni siquiera conozco, que en ese momento le pude solucionar o la pude orientar y que después cuando vuelva pregunte por mí y me diga quiero que me atienda esta señora y se espere el turno hasta que yo tenga el turno para atenderlo, eso es satisfactorio. La Procuraduría nos brinda el espacio, desde Bienestar se encargan de darnos espacios para aprender cosas diferentes, yo siempre lo digo preparándonos para la vida civil, digo yo. Son cursos de manualidades, nos dictan charlas, nos dictan talleres, nos dictan muchas capacitaciones de cómo manejar nuestra parte financiera, nuestra parte emocional. Cuando tuve a mi hijo yo comencé a hacerle los muñecos, entonces por ejemplo a él le gustaban los dinosaurios, yo le compré un libro de dinosaurios y se me ocurrió un día coger de las telitas que tenía y le hice un dinosaurio y hoy en día gracias a Dios ya tengo personas que están trabajando conmigo en mi emprendimiento porque pues las manualidades son de tiempo, son de dedicación y tiempo es el que ahorita no tengo, entonces estas cosas maravillosas ya tengo otras personas que son manualistas, ya me están ayudando, quiero ir a los colegios, quiero visitar ferias, quiero que crezca porque yo pienso que la lectura nunca debe pasar de moda, la lectura siempre tiene que enriquecernos porque la persona que lee siempre va a estar actualizada, los libros nunca pueden desaparecer, entonces yo quiero eso, quiero que la gente siga enriqueciendo todo, vocabulario, pensamientos. Mi hijo se llama Luis Ángel, tiene 7 años y se enamora de todo, él es fanático del gato con botas, entonces me encargaron un gato con botas y yo dije, oh oh, me toca hacer dos, mandar a hacer dos porque yo sé que Luis Ángel efectivamente, yo quiero ese gato con botas, bueno, ahorita me encargaron un Mario Bros que está de moda, entonces primero el Mario Bros de Luis Ángel y ahí sí después el del cliente, entonces yo, como digo, él es mi fan y mi cliente número uno, no todo tiene que ser tecnología, podemos rescatar, no todo lo de ayer fue malo, no, todo, estos son, me parecen muy bonitos, no porque los haga yo o porque yo los comercialice, pero más que comercializar un producto, yo quiero comercializar es como la conciencia de que podemos crear seres inteligentes, pensantes, que no le dejemos todas las redes, que ya demasiado tememos con irnos nosotros y dejarlos a ellos con una niñera, no dejarlos como que solo con las redes y solo lo que sus compañeritos, sus amiguitos le digan, yo pienso que nosotros, nosotros podemos con un libro que en la noche le vamos a leer, interpretárselo, decirle, jugar con ellos porque para un niño es indispensable que su mamá llegue, mi hijo y yo llego y de una vez me dicen vamos a jugar, ¿cómo te fue hoy? pero él quiere jugar, entonces es el mensaje que yo le quiero dejar a los papás de hoy en día. Reviva este y otros capítulos de la ProcuTV en nuestro canal de YouTube y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que esté bien informado de lo que sucede al interior de la Procuraduría. Hasta pronto!